...de toda la familia García Huarcha. Bendiciones. Necesitamos, mi encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber, yo quiero hacer. Nuestra hermana en mí, quiero seguir. Señor, no olvides, yo quiero vivir un día a la vez. Cántela conmigo. Un día a la vez. Jesús, Jesús, es lo que vivo de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, Señor. Ayúdame hoy, Señor. Ayúdame hoy, Señor. Señor, no olvides, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Los días Escuchalo Escuchalo En el cielo Mi acción santa La, 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 la Así te da la voz Escuchalo A ver dónde están las manos para arriba mis hermanos Gozando en la presencia del Señor A ver a esa bulla para Cristo A ver a esa bulla para Cristo Que no Isto A ver esta bulla Gozando Desde el puerto ya, de mi casa Decido que yo predico y no me canso de predicar Cada vez que vemos, cada vez que vemos Cada vez que hay una idea de besar Decido que yo predico y no me canso de predicar Cada vez que vemos, cada vez que vemos Cada vez que vemos, cada vez que vemos Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios ¡Eso es! ¡Anazada! ¡Anazada! Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré 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 Recibiremos el once de día, y desde Pagana Bogagosa, misión sana, es un deslupicar. Dijemos que solo hay gozo, que solo hay gozo, salvación y esperanza, y venceremos al enemigo. Que solo hay gozo, que solo hay gozo, que solo hay gozo, salvación y esperanza, y venceremos al enemigo. ¡Venga con la palazza, vengan con la palazza, y vengan! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y ahí es el mito de fútbol! ¡Vaya, vayá! ¡Avo a estar! ¡Vicio santa! ¡Vicio santa! ¡Vicio santa! ¡Vicio santa! ¡Vivo santa! ¡Vivo santa! ¡Vivo santa! ¡Vivo a todos! ¡Vivo santa! ¡Gracias! Y a la familia García, a ver José, con el hermano Juan, vamos a ver hermano Juan, con el lato, con el hermano Juan, Dios Cristo, un chino que hermano, un gran fuerte aplauso a toda la familia García en esta noche, muy bien, vamos a cantar en el nombre de Jesús siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén! ¡Gracias! 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 Señor Jesús, tú lo puedes todo, eres mi loca, mi fuerza y salvación, Señor Jesús, tú lo puedes todo, que en mi alma la vean, Señor, que en mi alma la vean, Señor, reclamaré todas tus maravillas, reclamaré todas tus maravillas. Señor Jesús, Señor, que tú me librarás de todo mal, y de las injusticias, mi alabanza, por siempre te daré, te saltaré, con gritos de victoria. A ver en esta noche, los alines, ese grito de julio, ¡oh! ¡Fuera! La reina de los ángeles, siempre para adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, en esta noche, todos estamos pasando al máximo, ¿verdad? Así que, todos vamos a decir eso que dice, como son, ¡venga! ¡Ee-oh, ee-oh, 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 Sube la mano, sube, sube la mano, sube, que se unen las palmas, venga, que se unen las palmas, vaya que gozo, la juventud de ese grito de jubilón, pasadla bien, ahora todos vamos a decir esto que dice, y venga. Todos saltando, todos saltando, sube, 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 sube. Contestino a toda la familia García en esta noche Y arriba, arriba, arriba nuestra compra Les llamo muchas bendiciones en la vida de nuestros hermanos que se encuentran en los Estados Unidos A mi hermano Manuel García Huarchat, Pascual García Huarchat, Hilario García Huarchat, Milton García Huarchat Willy Armando García Huarchat Muchas bendiciones para ustedes hermanos allá en los Estados Unidos A pasarla bien, así que vamos a seguir cantando Esto viene como yo con soy alegría y dice así, pa' que lo conces Mi pensamiento eres tú Todo para que lance la realidad de los ángeles Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Señor, siempre tú Mi fortaleza eres tú, Señor Mi música es esa, todas mis fuerzas eres tú, Señor Señor, 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 todo lo puedo en fin pasar Todo lo puedo en fin pasar, toda mi vida eres tú Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Me has dado cariño Me has dado cariño Me has dado amor Señor, Señor, todo lo puedo en fin pasar, toda mi vida eres tú, Señor Mi pensamiento 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 eres tú, Señor, todo lo puedo en fin pasar, toda mi vida eres tú, Señor Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, me has dado resistir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Y por qué no me ha estado en la vida, me ha estado en amor Desfruta el mazo, hermano, esto es tan saloso, pero que saloso De la ruta de los ángeles, en Cali es un don Y por qué no me ha estado en la vida, me ha estado en amor Amor, amor, incomparable amor Solo tú, mi pensamiento eres tú Alguien dice amén 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 A todos se los debo a Él Mi vida y mi vida, mi fuerza, mi esperanza Todos se los debo a Él Y que aliento que Dios no fuera al viento Como yo podría vivir Y si de mi corazón no fuera al viento Abrirá un barrio de mí Si es que tú a Él Todos se los debo a Él Todos se los debo a Él Mi casa y mi familia, mi luna, mi cantor Todos se los debo a Él Nuestra vida Se los debo a Él Y es que tú a Él No hay que cantar por esta noche Y todos se los debo a Él Todo se los debo a Él Todo se los debo a Él Y todos se los debo a Él Todo se los debo a Él Sin casa y mi familia, mi luna, mi cantor Todo se los debo a Él 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 Y el poder debo a Él Todo se los 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 debo a Él Si tú eres el rey de mi vida, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Si tú eres el rey, el rey que es mi vida, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Y soy enamorado de ti, Señor, quiero adorar sin parar todos los días. Que tú eres el rey de mi vida, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Quiero darte siempre el primero ya, solo a ti, yo quiero darte siempre el primero ya. Cantando. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Oye, si tú eres el rey, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Oye, si tú eres el rey, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Oye, si tú eres el rey, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Oye, si tú eres el rey, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Oye, si tú eres el rey, el primero duro de mi corazón, a ti yo te rindo como que soy. Los aplausos, los aplausos al señor en esta noche Dios bendiga el hermano Nico en estas horas de la noche Ya que próximamente también en nuestra aniversario En nuestra comunidad allá en la parroquia de Nacuala Muy bien, en esta noche pues de verdad Con Jicoteca hermanos, en Jicoteca el pueblo de Dios En Jicoteca en esta noche, mija, la gloria a Dios Y quien vive Dios bendiga la vida del hermano Rosento y Ash Dios bendiga la vida del hermano Rosento Hermana Marta, el hermano Cornelio, el hermano Ricardo Bueno, bueno, con lo que, con lo que Dios bendiga la vida del hermano, mi hermano Vilo Seguimos en esta noche Dios bendiga mi hermano José Más conocido como el Sastrino Eso, bendiciones En esta noche Esto es tuyo, señor Llega la reina de los ángeles La canción presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a aterraba Y si quieres venerte a mí como yo la presencia de Dios Levanta tu emoción en tu boca y a la balsa Solamente 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 a la balsa La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y si querés entender también como yo la presencia de Dios Levanta tu luz que me tuvo que hallar al Señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Con el corazón, vamos a ver la juventud, Cristo es la roca inconmovible, en secreto de Júbito. Vamos a ver Santa Teresita del Niño Jesús, en secreto de Michoca. Vamos a ver en esta noche los alegres con la mano arriba, con la mano arriba a todos. Vamos a ver, lleno, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón. Queremos saludar a mis hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos, a mi hermano Manuel García Duarchal, a Oscar García Duarchal, a Ignario García Duarchal, Milton García Duarchal, a Armando García Duarchal. Muchas bendiciones y a toda la familia que está acá en Cuba, por supuesto. Así que con la mano arriba diciendo, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón. Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón. ¡Vaya! Vamos a ver en esta noche lo decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vive para siempre, vive para siempre, no amete, la mano arriba diciendo, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón. Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con la reina de los ángeles, desde Púbala, y yo para que danse. Dale mi hermano Eduardo, con estas pocas. Mi hermano Chuzo. La reina de los ángeles y su cucumbia. La reina de los ángeles y su cucumbia. Venceré, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Amaré, porque él está conmigo. Amaré, porque él còn gusta, amaré, amar y emagre. Amaré, amo, amaré, venceré el nombre del Señor. Alabaré, porque él está conmigo. Yo alabaré, porque él no me gusta, alabaré, alabaré, yo alabaré, alabaré, alabaré. Venceremos en el nombre del Señor, la iglesia que os hará, porque él está con nosotros, la iglesia vencerá, porque él con nosotros nos va, venceremos, 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 venceremos en el nombre del Señor. Oye mi hermano, adora al que vive en esta noche, y permanence para siempre. Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube. Está alabando al Rey por su juicio. ¡Viva la fe! 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 ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Sí. ¡Viva el rey! No, no soy solo, no, aunque en mi vida se presenta un problema más. No, 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 no soy solo, no, si en mi camino se presentan mil barreras. No, 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 no soy solo, no, porque te siento dentro de mi corazón. No, 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 no soy solo, no, cuando en mi canto yo digo que tú vives. No, 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 no soy solo, no, porque en mi lado siempre, siempre tú estás. ¡Viva el rey! 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 A donde quieras que tú vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios A donde tú murieres Ahí moriré yo también Y a cien ovejas que había en el mar Eran cien ovejas que tanto cuido Tuve una tarde Al acostar las horas Me faltaba una, me faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el abismo Y por las montañas A buscar la fuerza Ya encontró un rojimiento De un plato de frío Salgo sus heridas La cargó en sus brazos Ya alrededor y volvió Así te cantamos en esta noche Mi Dios Venimos a lavarte A tener un santo bendito nombre Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Ramsar Así que, que Dios los bendiga, también queremos ahí saludar a nuestro hermano Nico Yad, Nico Coca, que Dios los bendiga, allá en los Estados Unidos, y a Francis Rami, también, y para Huicho Adonías, que Dios los bendiga allá en la Unión Americana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nesta noche. Con todo su corazón. Aleluya. Aleluya.